¿Y me podrías decir, por favor, cuántos días ha trabajado en...? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Siete años. Siete, por ahí un día nomás. Hasta hoy. Siete años. 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 Gracias por ver el video.